¿Qué es Premium Gaming? Premium Gaming consiste en demostrar cómo la latencia y otros problemas en red afectan a la experiencia de juego de los usuarios. Para ello, estamos utilizando técnicas superinnovadoras como la neurociencia aplicada al caso de uso de los videojuegos. Y con un casco neurológico que la gente puede utilizar en nuestra demo, podemos reducir su respuesta cognitiva a unos parámetros neuronales para determinar su experiencia de juego. Podemos simular diferentes niveles de latencia y ver cómo ha afectado a su experiencia. Lo que queremos demostrar es que el 5G y la red actual tienen que llevar al usuario la mejor latencia posible. No nos podemos permitir un fallo, ya que los usuarios no lo tolerarán porque les estaremos estresando y, aparte, les está afectando a su memoria a corto plazo porque el estrés afecta a este tipo de memoria. Entonces, la tecnología les tiene que proveer de un servicio con baja latencia, mínimo jitter, para que tengan una mejor conexión.